Con su venia, señora Presidenta, compañeras y compañeros, lamentablemente hoy, durante la discusión en lo general de la iniciativa que pretende reformar la ley de la industria eléctrica, pareciera que los partidos de la mayoría se han empecinado en mandar el mensaje de que el mundo no es de nosotros, ni de nuestros hijos, sino de una visión obsesionada con la imposible idea de revivir el pasado. La iniciativa que aprobaron en lo general es sin duda un esfuerzo por pretender que porque incentivemos un retroceso tecnológico y un desastre ambientalista en nuestro país, el resto de las naciones hará lo mismo. Compañeras y compañeros, la producción de energía eléctrica tiene la finalidad de generar desarrollo y mejorar la calidad de vida. ¿Qué desarrollo se podrá generar si el atropello que implicará la implementación de esta iniciativa desincentivará la inversión? ¿Qué desarrollo se podrá generar si al favorecer las alternativas más caras de producción de energía eléctrica estamos haciendo menos competitiva a nuestra economía? ¿Qué calidad de vida podremos ofrecer si con el modelo de generación que plantea esta iniciativa aceleraremos la contaminación de nuestro aire y nuestras aguas? El presente está en las energías limpias. Entiéndanlo. Y sepan que en el futuro no hay cabida para las energías basadas en combustibles fósiles. Pretender que la iniciativa que hoy discutimos funcione como afirman sus defensores es pretender que un coche deportivo de hace cuatro décadas pueda competir hoy en la Fórmula 1. Y lo peor, que dicha ocurrencia será financiada con recursos que más falta hacen en salud o en educación. Consecuentemente, he venido a proponerles una alternativa que pondrá a prueba uno de los argumentos que se plantearon en la iniciativa preferente. Esta alternativa atiende la queja del experto en sistemas que hoy dirige la Comisión Federal de Electricidad. En el sentido de su protesta, porque desde su visión la ley es muy laxa y solo plantea incentivos ambientales basándose en la antigüedad de las instalaciones sin que ésta necesariamente implique mayor contaminación. Les propongo en estas reservas que a través de una serie de cambios en los artículos 3, 4, 12, 26, ciento uno y ciento veintiséis del dictamen, plantemos juntos fuerzas de oposición y gobierno un esquema más exigente en términos medioambientales. Ello mediante favorecer la compra de electricidad a fuentes de generación de energías limpias, por un lado, y por otro, definiendo con más claridad los criterios para valorar la protección ambiental de las plantas generadoras en función de la emisión de gases contaminantes y la contaminación de cuerpos de agua. Si el problema es una redacción que injustamente favorecía a la iniciativa privada, según el director de la CFE, entonces hagamos una redacción que favorezca a nuestro medioambiente, a la inversión en tecnología privada o pública y a la nación en general. Voten a favor de estas reservas si es que sus convicciones no están irremediablemente unidas a los intereses particulares del director de la Comisión Federal de Electricidad. Es cuanto, diputada presidenta.